¡Mira! ¡Qué cariño! ¡Ave! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Cada vez! ¡Para, para, 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 para! ¡No, yeah! Cada vez que se nombra mi nombre, en verdad no lo entiendo Aunque haya cambiado de forma y de mentalidad Y no tenga ya más adicción que la Playla, Nintendo De piqueta me siguen poniendo un pape de fuma Lo peor es que los que me ponen a mi esa etiqueta Son igual de borracho que antes, pero más pureta Son los mismos que ahora se peinan con brillo y friata Y de lunes a viernes se ponen chaneta y corbata Y tienen un alto cargo, pero son unos drogadas La mayoría de esos hipócritas pa' lavar su reputación Son los primeros que coen firma y convocan una concentración Pa' que prohíban el botellón Porque el botellón deja mucha mierda y mucho ruido Y porque saben que es un fío Llevan su mismo camino Son los mismos que coma ahora Están quitándose de fuma Porque ya ni puede jugar al pádel Porque se cansa Al final han conseguido Que solo esté permitido Fuma dentro de tu casa Y son los mismos que hacen las leyes Pa' que los narcos no salgan nunca de la prisión Y viven de los impuestos del tabaco y del alcohol Son los mismos que necesitan Ponerle a los otros la etiqueta Por eso a mí no me la quitan Pero a mi coro de esa gente ya no me voy de nuevo Y la piqueta que la paso por los mismísimos huevos Si yo sé mejor que nadie Que la droga es un infierno Yo mejor que nadie sé Que aquí en España mancha el perro No hay camello más grande No hay camello más grande que nuestro gobierno Si Providencia al humo ya se bote Yo quise vender tabaco y te venderás No hay camello más grande No hay camello más grande que nuestro gobierno ¡Vuelvo, gobierno!